Te siento en mi vida Como el agua que corre Te siento en mi alma Como el viento que sopla Tú eres real No porque me lo digan Es porque yo te siento Y te llevo muy dentro De mi corazón Quiero que Tú me ayudes Señor Porque sin Ti no seré vencedor Quiero Tu ayuda En cada momento Porque sin Ti No vale vivir Es algo muy grande Lo que hay en mí Que pronunciar palabras No, no alcanza Porque Jesús Lleno mi vida Hoy tengo gozo Hoy tengo calma En mi corazón En mi corazón Quiero que Tú me ayudes Señor Porque sin Ti Porque sin Ti No seré vencedor Quiero que Tú me ayudes Señor En cada momento Porque sin ti no vale vivir Quiero que tú me ayudes, Señor Porque sin ti no seré vencedor Quiero tu ayuda en cada momento Porque sin ti no vale vivir Porque sin ti no vale vivir